Jump, 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 you make that hit, boy Ella me llama que me ama y me dice pa' qué mal Quiere que se laja en la playa de fronte junto al mar Callao' no lo vaya a gritar, la mato un flow criminal Low key, silent plea, que nadie se vaya a enterar Ella me llama que me ama y me dice pa' qué mal Quiere que se laja en la playa de fronte junto al mar Callao' no lo vaya a gritar, la mato un flow criminal Low key, silent plea, que nadie se vaya a enterar Tuve fotos a las redes, ella vive posteando Y si postea conmigo la envidiosa criticando Oye, ella me atertea pa' vernos Y pa' que sea escondida Tiene miedo a que sus padres la vean Y la castigan Porque dicen que yo soy un tecato No le hago daño, pero yo siempre la mato Bajo el defecto, la arrebato Dice que se lo hago rico Soy su crush, su tipo, su popo favorito Ese culo es un Ferrari, papi lo maneja Está tan dura, le tiran hasta la jeva Pique tu gafo rosario y tijera Pa' meter presión, pero ella no se deja Distinta a la niña, me salió lista Si le pongo un tramo, me valora la pista Varias posiciones, varios puntos de vista No está pa' nadie, solo pa' la artista Si con ella pudiera hacer otra cosa Tocarle la puesta y regalarle rosa Pero no me engañaste, así que a venenosa Puesta pa' lo maltrato, sonríe las esposas Le gusta mi flow, new Eddie Forla Retro Wang y también la Ford Ella huele rico, huele a Cristian Dior Y le llego de una si me tiro un call La rima Oye, City en la Family Ella me llama, que me ama y me dice pa' qué mal Quiere que se la haga en la playa De pronto un to' el mar Callao' no lo vaya a gritar, la mato Flow criminal Low key, silent plea Que nadie se vaya a enterar Ella me llama, que me ama y me dice pa' qué mal Quiere que se la haga en la playa De pronto un to' el mar Callao' no lo vaya a gritar, la mato Flow criminal Low key, silent plea Que nadie se vaya a enterar La Family City in Game Yeah Yeah Jumpo Otra más que rompo Dímelo, Jera Yeah Durañona Angie Durañona La rima más cabrona Yeah Yeah La rima más cabrona La fuzfórena de nuevo Jem Jaj Jem Jem ¡Suscríbete!